Hola, Dios te bendiga, en esta ocasión voy a preparar carne para hacer tacos al pastor y para esto voy a utilizar 10 libras de sirloin previamente cortado en cuadritos, 2 piñas, 1 botella de vinagre de manzana, 3 onzas y media de achiote, una taza de dientes de ajo, una cucharada de pimienta, una cucharada de orégano, una cucharada de cominos, una cucharada de canela y una cucharada de paprika para el color. Y bueno, vamos a comenzar. Primero, ponemos los ajos, la pimienta, el orégano, cominos, canela y el color de la paprika. Agregamos nuestro pedazo de achiote y nuestro vinagre. Si no tienes vinagre de manzana, puedes utilizar vinagre blanco. Vamos a licuar. Algo que se me olvidó decirte es que vamos a ocupar sal también. Y vas a salar la carne antes de ponerle todo el líquido. Esta carne ya tiene sal desde hace un ratito. Y bueno, vamos a comenzar agregando para marinar. Y bueno, así es como nos va a quedar por el momento. Vamos a ponerla a marinar todo un día en el refrigerador o por lo menos tres horas. Después de eso, ya vamos a proseguir a ponerle la piña y hacer nuestros tacos. Bueno, ya la saqué del refrigerador después del día de ayer. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la piña. Esta ya la piqué. De hecho, piqué las dos piñas, pero esto es a tu gusto. Ponle lo que tú quieras. Ya le puse aceite a mi parrilla. Y ya solamente vamos a... Ok, ya lo voy a retirar y solo voy a calentar las tortillas. Bueno, voy a preparar dos tacos. Cebollita, cilantro, unas rebanadas de rábano, unas cebollitas, unos pepinos, nuestro limón. Y yo preparé dos salsas. Así que va a ser una salsa roja y una verde para cada uno. Este es tipo guacamole. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que trates esta receta. La verdad es que esta es una manera muy fácil de preparar la carne al pastor. Espero que te guste mucho y que Dios te bendiga. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!